Yo he hecho un experimento que se llama la erosión. Los materiales son un bote con una tapadera, ladrillo y agua. Entonces yo ahora voy a echar el agua en el bote de cristal. Tiene que llenarse el bote entero porque si no, 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 ahora he hecho los ladrillos. Y como veis, esto lo voy a dejar dos apartes. Ahora lo tapo y lo tenemos como veis cien veces para que se queden redondos. Entonces yo en casa lo he movido y ahora vamos a ver cómo se ha quedado. Ahora los ladrillos se han quedado los picos redondos y estos los tiene afilados. Y es cuando los ladrillos los meten en el agua, cuando chocan los ladrillos unos contra otros, hacen que las puntas se queden redondas. ¡Gracias!